La tarea de la semana es porno para dos, en esta ocasión no te vamos a pedir que la graben, te vamos a pedir que igual, ya que hayas elegido el espacio donde puedas estar solo con tu pareja, solo y sola con tu pareja, elijan alguna película que les guste a ambos y que bueno puedan ponerse a tono juntos, puede ser como algo de complicidad, algo de ver y tratar de jugar a replicar lo que están viendo y que les pueda servir como quizá hasta un afrodisíaco, traten de ver la película hasta el final aunque vaya subiendo mucho la temperatura entre ustedes y por supuesto de replicarle y bueno, ya sabemos que incluso si no quieren ir a esas películas explícitamente porno, pues hay algunas que son más eróticas, que pueden también ser mucho muy divertidas, pero no olviden la posibilidad de divertirse, de entrar en complicidad, de aprender esos movimientos y claro que también es que el porno está muy editado, entonces no traten de obtener exactamente las mismas dimensiones y duraciones que no siempre es posible, pero claro que se divertirán y aprenderán un poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!